Y el secretario de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador fue sancionado por acoso laboral. Conozca en qué consisten los castigos por parte de la UAS. 24 votos se necesitaron para sancionar al secretario de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, Douglas Hernández, por abuso laboral desde el año 2018, por parte de dos empleadas que trabajaban en el mismo departamento. El castigo es un mes sin goce de sueldo y queda inhabilitado para ejercer un cargo público por dos años. Feministas buscan evitar que este tipo de casos sigan ocurriendo en el centro de estudios. Este señor, Douglas Hernández, es reconocido por abrir pasantías para estudiantes y prometerles un empleo en la radio universitaria y en la Secretaría de Comunicación de esa universidad y luego acosarlas y agredirlas sexualmente. Además, piden que la universidad cree un protocolo que incluya una mejor atención para las mujeres y sanciones más fuertes. Nosotras venimos acompañando casos de violencia contra las mujeres desde años anteriores, desde el 2016. Para ser más concreta, venimos recopilando también y acompañando este tipo de casos. No es primera vez y por eso nosotras nos hacemos presentes este día. Tienen que crear un protocolo que erradique la violencia, pero además que sancione, que sancione de forma ejemplarizante y no que solo los muevan de facultad y no que solo los muevan de unidad, sino que de verdad sea ejemplarizante. Y de acuerdo a ese grupo colectivo de feministas, en total son 13 casos los que han salido a la luz por parte del secretario de comunicaciones de esta universidad. De estos, solo dos se han atrevido a denunciar, pero también hay otras situaciones en otras áreas de este centro de estudio. Y digo, se han atrevido porque sabemos como estudiantes y ex estudiantes de esta universidad que los procesos burocráticos son tan grandes que uno sale de la universidad y no hay una resolución. En mi caso sufrí acoso laboral y debido a mi experiencia y a la observación que tuve durante un espacio de tiempo en mi jornada de trabajo, me di cuenta que dentro de la universidad hay mucha selección para llevar procesos contra la mujer. En mi caso nada más con una autoridad de una facultad, pues tuve un problema. No sé si realmente fue por el hecho de que uno es mujer, o traumas que ellos traen de algunas otras cosas, que a uno lo marginan o lo tratan más. Algunas estudiantes agregan que por miedo no denuncian algunas irregularidades o comportamiento de los catedráticos. Piden hacer cambios en el reglamento interno de la UES. Nosotras como estudiantes también tenemos miedo al hecho de venir y denunciar, porque sabemos que entre ellos son amigos y que la Universidad de El Salvador nunca va a buscar el bienestar de los estudiantes, sino que al contrario, siempre se avisan entre ellos. Entonces, para mí estaría perfecto, uno como estudiante, el hecho de que la universidad en serio implementara el mandato de la ley. Muchas veces somos violentadas o sufrimos de acoso en esto de nuestra carrera. Y creo que es importante visibilizar este tipo de situaciones que se dan dentro de la universidad, ya que no somos respaldadas por las autoridades, nuestros derechos son violentados. Y aseguran que esta situación ocurre en todas las facultades de la universidad. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.